Por un poquito más de Dios ¡Ey! Cristo, de pronto, regocíjate ¡Ey! Esta alegría regocíjate Esta alegría regocíjate Esta alegría es santo Arrepiéntete que Cristo viene Arrepiéntete que Cristo viene Arrepiéntete que Cristo viene Arrepiéntete que Cristo viene Lleva la palabra, lleva la palabra Lleva la palabra de Dios Lleva la palabra, lleva la palabra Lleva la palabra de Dios Lleva la palabra, caballo Él va a dejar de ser agradecido Lo que tiene de la pierna Que te traía y todo lo que está Lo que está pasando Y el que no se quede, mi hermano La palabra dice que Que será condenado Que el Señor tenga misericordia Él cambió mi amén ¡Vaile! 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 Ahora la gente levanta Y vayas por el mundo Ahora la gente levanta Y vayas por el mundo Estando balanzando Y batiendo a tu grupo Estando balanzando Y batiendo a tu grupo Somos pescadores 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 ¡Vamos! 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 El campeón y la gente en dos de la teoría. Aquí la somos religiosos. El campeón es Miguel Ángel. ¡Vamos! Gracias, Señor, por tu presente para los que tenés en suerte. ¡Yo te amo a ti, Jesucristo! Gracias, Señor. ¡Somos cristianos y otros hombres! ¡Ay, feliz! Cuando nos regalas a él, aquí está él, que ha servido un deseo. El cambio de la mente, ¿eh? ¡No te lo pide! 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 ¡Gracias!